¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a uno de ellos, bienvenidos a HiReviews y en este video vamos a analizar un reloj pues el cual creo que es algo popular porque este tipo de relojes ya lo están como quien dice regalando en compañías, en Tercel, en Movistar, en cambio de que tú cambies tu chip o adquieres un equipo. El modelo se llama D18 pero el modelo que ellos están regalando se llama D13, creo que es el más popular, es el mismo software, es el mismo como quien dice sistema y las mismas funciones pero es lo que tienen ellos es cuadrado, hay publicaciones en Facebook que los venden como unos 350, 200 pesos y también en páginas chinas los venden así como unos 150. Y bueno pues hice este video porque en algunos videos que aparecen de cómo configurar el reloj con la aplicación que viene pues de fábrica para el reloj la cual es Fit Pro, hay muchas dudas de cómo se configura y ya he tenido yo muchas veces estos relojes y ya sé cómo configurarlos. Entonces creo que el detalle que se les pasa a ellos al momento de configurar el reloj es que tú tienes que tener una carátula el cual hace visible para la aplicación el reloj, le tienes que poner aquí en opción de More, ya que te vas a More tienes que tener esta carátula la cual dice Mac, Mac y como que te aparece ahí el diseño del modelo completo del reloj, algo así. No sé qué significará eso pero da de cuenta que tú tienes que abrir la aplicación, le das en la opción de sincronizar dispositivo y tienes que tener esta carátula para que el reloj te reconozca la aplicación. Entonces yo he visto en videos de YouTube que se saltan este paso pues que nada más abren la aplicación y le ponen la aplicación para buscar dispositivo y no ponen esta carátula y en algunos comentarios dicen que el dispositivo no aparece, Por más que tratan de hacer que funcione no logran hacer que aparezca el dispositivo del reloj, entonces pues esta es la solución para este tipo de relojes ya sea si tú tienes el reloj encuadrado o en redondo es la misma configuración y si quieren saber un poco más de este reloj pues voy a dar como un pequeño repaso. Este reloj pues es barato, de hecho cuesta como unos 150 páginas chinas pero me gusta más este diseño en redondo porque como que le da más vista, le da más vista de un reloj como quien dice casual. Pero para el precio pues creo que si está bien, tiene algo de buen brillo, el reloj le tiene que durar la batería como unos 3 días si está sincronizado por bluetooth y si no lo tienes sincronizado te puede durar como hasta una semana y media ya apagado, Así que pues está bien para el precio, lo que puedes hacer con el reloj es medir los pasos, también medir las calorías quemadas en algunos ejercicios, control remoto para la cámara, si tú tienes tu teléfono por ahí extravío en tu casa, lo puedes, si está sincronizado con bluetooth lo puedes como quien dice hacer que vibre el teléfono, también visualiza mensajes de redes sociales por medio de la aplicación, tú ahí eliges los mensajes que quieres recibir, ya sean de facebook, ya sean de messenger, ya sean de instagram y cosas así, también puedes poner alarmas, cuando tú te llega una notificación o algo así, te vibra la mano y es la misma vibración cuando tú pones una alarma, también mide el pulso cardíaco, aquí tenemos la opción este del pulso cardíaco, tenemos la opción de los diferentes deportes, los cuales pues vienen muy pocos porque repito, pues es un modelo económico, aquí está la configuración de los deportes y vemos que solo mide los deportes como quien dice pasos o como trotar, saltar la cuerda y sentadillas, o no sé qué ejercicio sea ese en sí, pero pues ahí está y pues yo creo que eso sería todo sobre el video, es un reloj bastante económico, como les digo incluso lo están regalando en cambio de que tú te cambies por un plan Movistar o por un plan Telcel, es resistente el agua pero pues no recomiendo que lo metas en una alberca, yo creo, yo lo he usado para por ejemplo, ha estado lloviendo y no le pasa nada pues, o también si te utiliza las manos tampoco le puede pasar nada, pero si ya lo metes en una alberca pues yo creo que sí es como algo más arriesgado por el precio, porque es un reloj pues bastante económico, pero pues en sí se me hace un modelo interesante, está bien por el precio, tienes un reloj casual para ver la hora, para recibir como quien dice notificaciones, poner alarmas y todo eso, así que pues esta es la video respuesta a aquellas personas que no han podido configurarlo, no se les olvide en la aplicación, antes de poner para buscar dispositivo, repito otra vez el paso, es poner el more, después poner esta carátula y ya cuando aparezca esta carátula te va a aparecer en la aplicación de FitPro el modelo de 18, aquí voy a poner también un fragmento de lo que es la variación de la pantalla en la aplicación, para que puedan conectarlo más fácilmente y así pues poder guiarlo sin equivocarse, esto es todo sobre el video, espero que te haya gustado y te haya respondido tus dudas, nos vemos en el próximo video, bye. Aquí estamos ya en el teléfono para enseñaros como se configuró esta aplicación, lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicación de FitPro, la cual es la del reloj, y vamos a la opción esta donde dice settings, pero lo primero que tenemos que hacer antes de entrar aquí es irnos al reloj y poner donde dice la carátula de Mac, las que les había mencionado en el video, vamos a la opción de more, presionamos y ponemos la carátula azul, y listo, ya que está ahí en la carátula, ponemos la aplicación y nos vamos a settings, y ya pues aquí vemos que en este apartado donde dice bin device, le ponemos la flechita, y ya aparece el modelo del cual es el de 18. Ya que nos aparece, pues nada más lo sincronizamos, y listo, así queda. Y aquí podemos ver también más opciones de la aplicación, la cual es para, por ejemplo, si tú quieres que el reloj vibre, ahí lo podemos activar, también podemos poner las aplicaciones que queremos recibir mensajes, la cual es Instagram, la vamos a marcar aquí, Twitter, Facebook, no tengo ni Twitter, pero la marqué, también si te están marcando, también el reloj también tiene que vibrar, al igual que si tú recibes un mensaje, y ya pues estas son las opciones que quiero marcar, y ya cada vez que nos llegue un mensaje nos va a vibrar. Otra opción que también se me hace interesante, es, ¿dónde está? Creo que nada más, ah, es esta. Por ejemplo, si tú activas esto, al momento de girar la muñeca, el reloj va a encender la pantalla, y pues es muy útil, nada más si tú quieres verla ahora, nada más giras la muñeca, y ya va la pantalla, se va a encender automáticamente. Y pues bueno, espero hayan entendido cómo se configura el reloj, esto ha sido todo sobre el video, y les espero que les haya sido de mucha ayuda. Así que nos vemos, sigan aquí en el canal, va a haber mucho más contenido, suscríbanse, y compartan. Bye.